hola buenas tardes a todos mis amigos tengo un rato para dedicar y para presentar una información algo que se tiene que tener en cuenta la gente que aprende idiomas y español o inglés o cualquier otro idioma eso da lo mismo el caso de que cuando se trata o no de comprar un libro aquí he seleccionado dos libros esto es en español se titula dorment la mona lo ha escrito sergi padro un escritor catalán de barcelona y tengo otro en inglés que pone modern short stories de acuerdo ese es el título y está pues escrito por jim hunter ok pues entonces la gente que aprende idiomas idiomas extranjeros sea inglés o español o lo que sea o francés no me muda de tanto esfuerzo de tanto contar las cosas llega el momento que yo no tiene capacidad de poder leer y entender el contenido de un de una novela de un short story o de una historia corta o de un libro o cualquier cosa que tiene información sobre algún artículo lo que sea pero leer es muy importante para la gente que aprende idiomas extranjeros hay que luchar muchísimo hacer esfuerzo empezar pues claro que se empieza a inteligentemente juntando y ser familiar con la edad con como se dice la escritura y con leer y todo eso y entonces uno cuando ya tiene suficiente tiene que dar este paso para empezar a leer libros entonces cuando vaya a comprar o va a la biblioteca pública o donde puede encontrar libros vale una cosa tiene que tener en cuenta porque cada uno tiene su interés diferente cada una cada persona pues le gustan cosas diferentes entonces esto es común muy importante que una persona que cuando vaya a escoger algo para leer un libro tiene que le tiene que gustar algo en este libro primero que hay que ver hay que mirar pues mira si el título te gusta o no te gusta dependiendo de cómo tú eliges las cosas porque hay cosas que nos atraen y hay cosas que no con los libros lectura lo mismo pasa entonces cuando uno tienes que escoger un libro para leer tiene que mirar bien para que ocurra algo que le guste si no es por el título porque aquel título no ofrece mucha información entonces si no es por el título hay que darle la vuelta y casi siempre todos los libros tienen aquí un resumen sobre sobre el contenido del libro lo que lo que lo que de qué se trata el libro más o menos te dan un pequeño resumen para que tú hagas una idea de qué puede ser el libro que vas a comprar o para leer o vas a escoger o lo que sea entonces lees lees el resumen y ves si es familiar contigo o no es muy importante para que te hagas una idea antes así sabes lo que vas a coger porque si no tienes en cuenta estas cosas igual coges algo que te aborre que no te interesa y a lo mejor gastas dinero a lo tonto y no leerlo o leer un poco y dejarlos en terminar entonces aquí por ejemplo este libro lo que pone es un libro de chistes malos chistes tontos chistes de los juegos verbales o gráficos o gráficos es un libro que ofrece chistes malos humor negro que es como puede ser muy tonto muy cotre muy muy desagradable muy muy guarro muy sucio eso es de como se llama pasado humor de eso de mal tipo de mal gusto de tal pero hay gente que tiene humor negro como yo por ejemplo tengo humor negro y como hay veces que bueno que la cago en muchas partes porque a veces soy mal educado pues puede que soy muy tonto muy desagradable muy muy asqueroso con ciertas bromas que gasto a veces es que hasta la gente comproba si estoy loco o no eso es humor malo humor negro entonces este libro es de chistes de humor negro o humor malo entonces lo ves en una biblioteca pública o una librería donde tú compras libros pues ves lo que tiene si te gusta por el título y el resumen seguramente que este libro te va a gustar por ejemplo comprarlo y leerlo no esto en particular cualquier libro tiene que echarle un vistazo a ver lo que tiene y si lo coges porque sabe que hay algo que te atrae que te gusta que te interese muy importante y también lo mismo aquí tengo otro es en inglés es modern short stories es como de de historias historias cortas modernas este libro está escrito por Jim Hunter este libro pues según el resumen que hay ahí atrás tiene 15 historias cortas en un mismo libro entonces esto te equivale a 15 historias cortas en un libro tienes 15 que puedes comprar sueltas si te gustan cómo se llama historias cortas modernas de los libros libros que son de hasta 60 páginas por ahí 70 no pasa entonces con un simplemente un libro tienes gente y donde te lo dice aquí por el título vas a leer el título y aquí pues te das la vuelta más o menos siempre te dicen que eres el autor el escritor le das la vuelta lees lo que hay ahí te da por ejemplo más o menos una idea de lo que puede contener o tener el libro que tienes a mano y decidirás si te interesa o no entonces es muy importante y hay veces que a lo mejor no tienen aquí atrás un resumen o a lo mejor el título no te comentó que te no te convence tanto eso no significa que el libro no vaya a ser interesante otra cosa tienen que hacer pues coges por ejemplo este libro que no te convence mucho por la parte delantera donde está el título y siempre casi el autor y atrás no tienes el resumen entonces entonces tienes que abrir el libro y aquí al principio casi siempre encuentras unos textos que más o menos te guían como se llama que guían ese como tiene resumen ya no encontró que te guían y que te dan una idea de qué tipo libro tienes en tu mano y con eso vas a saber si lo vas si te va a gustar o si te interesa o no se te interesa o no se te interesa entonces así mira por ejemplo aquí esta parte cuando abres al principio te suelen dar información o acceso para hacer una idea sobre el libro y luego pues entonces como los que estudian y aprenden idiomas extranjeros tienen que llegar a este nivel de lectura de leer entonces leer es muy importante muy importante enriquece muchísimo el vocabulario el dominio del idioma y todo eso entonces hay que tener en cuenta estas cosas observar mirar el título el escritor puede bueno dependiendo hay gente que sigue algún escritor u otro pues eso 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 aparte pero a lo que me refiero lo más importante para mí por lo menos cuando veo si puede cuando quiero leer un libro el título si me convence o me convence más o menos todavía no tengo ni idea de cómo puede ser le doy la vuelta veo el resumen encuentro el resumen pues me hago una idea de veo si soy familiar con él o no si no abro al principio las páginas de las primeras páginas te suelen dar ahí algún alguna información sobre cómo de qué se trata el libro o la enciclopedia que tienes a mano es muy importante que se tenga eso en cuenta porque eso va a ser la primera idea para para tener acceso a leer el libro y seguir y disfrutar todas las aventuras todas todo lo que te ofrece la historia lo que es el libro en total primero te haces una idea luego lo lees y lo disfrutas hasta que lo termines y es muy importante que concentres claro sobre el libro más que el vocabulario aunque no tienes que permitir perderte nunca durante tu lectura de un libro porque es muy importante y luego ya la mejor ya que es algo que no puedes controlar es es algo mucho más de lo que puedes imaginar al nivel de mejoramiento y de avance y de todo el que le avanza y bueno pues para mis amigos claro tienen que empezar tienen y seguir tienen que conseguir un nivel que les dé acceso a leer y cuando empiecen a leer pues que lo hagan con frecuencia y que no dejen de leer porque leer es para mí como alguien que aprende idiomas pues me quedo con leer es lo mejor que puede haber en ese mundo de aprender un idioma extranjero es divertido y enriquece y mejora claro pues nada un placer como siempre y nos vemos pronto hasta luego hay que leer libros chicos hay que leer es muy importante y muy bueno gracias gracias y